Hola, me llamo Hazal. Se tres meses que aprendió español para me gusta mucho. Si tengo errores, perdóname. Voy a hablar sobre lo que está en el espacio hoy. ¿Cuáles son las cosas que vienen a la mente cuando hablamos de espacio? Viaje a la luna, galaxia, sol, ojeros negros, estrellas y muchas otras cosas. Viaje a la luna. Si miras al cielo cuando el clima está despejado, verás brillar la luna. La luna está más cerca de la Tierra que eso y otros planetas. ¿Para qué la gente puede ir a la luna? Entre 1969 y 1972, un total de dos astronautas inversen a la luna. El astronauta Neil Armstrong día el primer pasado algún mes. Galaxia. En segundo lugar, hablaré sobre las galaxias. Hay millones de estrellas en las galaxias. Y no una estrellas. Si no, planetas, ojeros negros, supernovas, meteoritas, sol. Entonces, ¿quién es nuestra estrella? Nuestra estrella es el sol. El sol es una estrella de tamaño medio y temperatura medio. Y la estrella más cercana de nosotros. Ojeros negros. Y hay ojeros negros que no comen nada. Los ojeros negros se tragan todo a su alrededor. Desfortunadamente, ojeros negros no está claro. Pero se han visto ocho telescopios diferentes. Mientras tanto, los ojeros negros tragan la luz. Y finalmente, las estrellas. Cuando mirásemos el cielo nocturno, vemos millones de estrellas, o millones de estrellas en el universo, que aparecen perfectamente. Y cada una estrellas en tamaño y temperatura. Mi presente que han terminado. Gracias por escuchar.